y como signo astral solicitado por Yasmin ya teniendo este signo en el lenguaje no podía ser otra su madre en el santo en este signo también que su ángel de la guarda y hecho lenguaje tiroso con tiroso teniéndole en el lenguaje le dice a usted que siempre debe atender a Oloku al ganar de vez en cuando usted coge un bobo tenuyen e ir al mar y sentarse a meditar porque este signo dice que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar usted guarda muchas cosas dentro que en un momento determinado le puedan hacer daño a su salud porque aquí habla de problemas con el corazón es uno de los signos que no se debe de vivir en lugares donde no corra el aire porque habla de la respiración también usted no debe dañarse en las profundidades del mar cuando vaya al mar quédese en la orilla y solamente llébele aunque sea 7 centavos a yemayá un poco de melado y hable con la misma que esto le va a ser de mucha utilidad debe de expresarte Yasmin ¿por qué? porque es un signo que la persona guarda muchas cosas dentro como los vulcanes marinos que habla en este signo también y después cuando usted va a conversar con alguien lo hace de una manera muy brusca y las personas no la entienden o sea trate por todos los medios de expresarse en el momento adecuado y de la manera más calmada que usted pueda para que así puedan realmente entenderla es un signo que aquí el lenguaje es muy importante también porque había una comarca donde siempre el rey que lo ponían fallecía porque todos los cogían los consejeros y lo tiraban en una fosa que había tigres perros rabiosos serpientes y todo esto pero sin embargo un día hecho el lenguaje vio a Abby que era un joven que vivía en esta comarca y él le aconsejó que fuera a ver a Orúmila por adivinación para que así él pudiera reinar Abby siguió los consejos de hecho el lenguaje y Orúmila le recomendó después que le hizo el esbo que cogiera todos los animales y que lo dejara en la fosa más cercana que él viera así Abby lo hizo y se dirigió al palacio y estos cogieron y lo nombraron rey como de costumbre ellos cogieron y lo llevaron hasta la fosa y lo tiraron adentro pero como él había servido a hecho el lenguaje este cogió y le tiró al tigre el chivo cogió las gallinas y se las tiró a las serpientes y los gallos a los perros rabiosos y así fue como Abby salvó su vida pocos días después cuando todos los consejeros fueron a la fosa vieron que este estaba vivo y tuvieron que nombrar los reyes esto es un signo que le está diciendo a usted que usted siempre quieran las personas o no quieran usted va a lograr en la vida lo que usted desea y todas las cosas que le ha dicho su guitar ahora eso sí cuando usted por ejemplo haga un esbo arriba del esbo un esbo sencillo con fruta con lo que usted tenga trate de coger el mismo y lo echa en un hueco sea una encantadilla sea una fosa ahí donde van todos los esboces para que así ningún Edgun Burukú se le pegue y usted pueda lograr las cosas que usted realmente desea este es un signo enviroso con tiroso que le habla a usted que debe de tener cuidado con robos porque aquí un día Orumila llegó a una tierra y a poco tiempo este tenía mucha fama pero el rey le cogió celos a Orumila y un día lo llamó y le dio una prenda de valor para que la guardara y que después él se la pediría Orumila cogió esta prenda de valor pero él cogió a los soldados y le dijo que fueran y se la robaran pero la hija que siempre estaba observando a Orumila y se había enamorado de este y él no sabía absolutamente nada vio todo lo que su padre estaba tramando por lo que cuando él mandó a buscar a Orumila para obtener esta prenda ella le dijo a Orumila donde estaba y la cogieron y así él se presentó delante del rey y le entregó la prenda de esta forma el rey quedó convencido que él realmente era un adivino momento que aprovechó la hija y le dijo a su papá que ella quería casarse con Orumila y de ese momento Orumila se convirtió en el adivino del palacio y tuvo una vida de prosperidad y tranquilidad el signo este le avisa a usted a la persona que tiene iroso con tiroso que debe cuidarse de robos no debe usted guardar paquetes de nadie sin saber primero qué es lo que contiene porque pueden traerle cualquier paquete y decirle a usted que es por ejemplo ropa y después le puede decir que dentro de la ropa había un dinero y este dinero no aparece y usted se ve en el compromiso de pagarle a la persona o de quedar mal en público o sea que cualquier cosa que en un momento determinado le quieran dar a guardar si usted va a hacerlo porque se ve comprometida con esta persona trate primero de revisar qué es lo que contiene es un signo que le está diciendo a usted que va a tener un gran pueblo religioso pero siempre debe contar con hecho el lenguaje debido a que usted tiene en obatalá o sea que por su mano como signo astral usted tiene es un signo donde el lenguaje le trajo la prosperidad a Orúmila porque este no tenía muchos seguidores y el lenguaje se comprometió con él a traérselos cuando él comenzó a traerle todos los seguidores Orúmila en cierto momento se olvidó del mismo y no le mandó hacia la esquina lo que él le había prometido cuando el lenguaje le reclamó y este le dijo que él no se acordaba de esto él enseguida comenzó a desviar a todos los clientes de Orúmila por lo que tuvieron que ir a Peolofi y Orúmila dictó sentencia y le dijo a Orúmila que debía de hacerle ifade gratis a hecho el lenguaje así que este salió muy contento encontrándose con Inle el hijo de Olokum y diciéndole que tenía ifade pero como este también quería ser babalabo le pidió a su madre que le diera todo lo que necesitaba Olokum que era muy rica le dio carretones y carretones de cosas a Inle para que se hiciera ifade automáticamente el lengua le dijo a Orúmila por ahí viene alguien a hacer ifade así que cóbrale el doble que este lo va a todo y de esta manera cuando Orúmila le hizo ifade a Inle él recuperó todo lo que había invertido con hecho el lenguaje y mucho más o sea este signo le dice a usted y los Soyounle que debe de recibir siempre a Inle por dos cosas Yasmín primero porque usted tiene o Batalá coronado y de Inle es oricha fun fun por eso es que él come todos los animales blancos pero también Inle fue esposo de la madre de usted en el santo Yemayá y este le va a traer no solamente salud a su vida porque este es el médico divino sino también prosperidad a la misma es un signo también cuando hablamos de Iroso y que se debe siempre cumplir con su palabra o sea cuando usted le dé la palabra a alguien que lo va a ayudar por ejemplo a coronarse santo trate de ayudar a esta persona porque mañana esta persona puede ser de Iré en su vida es por lo que nosotros los sacerdotes cuando viene este signo le devolvemos la mitad del importe a la persona no es una cosa personal sino una cosa espiritual porque esta persona viene con el Iré de hecho el en Guayate está diciendo que va a traerte muchas personas a tu casa este signo habla también de la cucaracha la cual tenía muchos problemas para multiplicarse y Orumila le marcó el bot pero le dijo después que tú hagas este bot y te multiplique debes de hacer el segundo el bot la cucaracha como se multiplicó rápidamente en el mundo entero ella dijo no yo no necesito hacer el segundo el bot y es por eso que nosotros siempre perseguimos a la cucaracha para matarla es un signo que le dice que la mujer debe de cuidarse para poder tener sus hijos deben de cuidarse el vientre pero después que tenga sus hijos deben de ayudarlo para que estos hagan ciertas y determinadas consagraciones esto es lo que nosotros llamamos el esbo o sea si no puede por ejemplo recibir los guerreros sus hijos que aunque sea reciban los collares y poco a poco que usted vaya guiando a sus hijos en la religión estos mañanas la van a salvar a usted y la van a ayudar en muchas cosas es por eso que es importante que se le hagan ceremonias religiosas a los hijos hablando de el de un leiroso que es el signo que usted tiene en los batalá en este signo el de un leiroso es un signo que la persona no debe de pelar animales para otros ahora cuando usted le dé comida a sus santos cuando usted haga ceremonias usted si pele sus propios animales porque esto es bueno incluso hay un esbo en este signo muy sencillo que usted coge muchas plumas de animales y la va guardando trata de guardarla en un lugar que usted sepa donde están y el día que usted quiera desear algo un buen esbo es ir a un lugar que haya viento si es una montaña o al lado del mar es mejor y ahí usted se va limpiando con todas estas plumas y según van volando estas plumas usted le va pidiendo a Olofi porque el de un leiroso es un signo que se le reza mucho a Olofi este es el signo que habla de los dos inteligentes o sea siempre se va a encontrar una persona que va a querer ser más inteligente que usted pero cuente con hecho lenguaje para que usted vea como usted va a resolver porque aquí Orúmida se encontró en una mala situación debido a que el rey lo mandó a buscar por el conocimiento que este tenía y mandó a que cercaran un gran lote de tierra y pusieran dos puertas juntas cuando Orúmida llegó al lugar él le dijo trata de abrir estas puertas con una de estas llaves pero Orúmida no pudo abrir las puertas y resulta que el rey había sembrado toda esa tierra con maíz tostado le dijo bueno en 72 horas nosotros vamos a regresar a ver si allá adentro hay una siembra de maíz a ver si es verdad que tú resuelves lo imposible por lo que este se fue muy triste y disgustado porque él decía ¿cómo? yo voy a resolver esta situación y en el camino él se encuentra con hecho lenguaje y le cuenta todo lo que le había sucedido y este le dijo no te preocupes dame dos gallos que yo te voy a resolver esta situación automáticamente Orúmida alcedió esto y le dio los dos gallos y él cogió y se comió uno pero después él fue a buscar a Changó y le explicó a Changó toda la situación que Orúmida tenía y le dijo coge este gallo para ti y cuando yo te diga relampaguea y después cuando te vuelva a decir manda la lluvia y este fue para su casa hecho lenguaje cogió dos bolsas y en una tenía maíz tierno y la otra la tenía vacía él llegó a esta tierra y valiendo de su magia entró en la misma sin ser visto por ningún soldado y recogió todo el maíz costado que había y lo puso en la bolsa vacía y después con el maíz tierno comenzó a regarlo él se valió de Changó que le dijo relampaguea y cuando Changó estaba relampagueando esto se convertía en luz y él podía ver donde había el maíz costado y recogerlo y así sembrarlo todo de maíz tierno después habló con Changó de nuevo y Changó mandó la lluvia como habían acordado y a los días siguientes el rey mandó a buscar a Orúmida y le dijo a Orúmida vamos para que abras una de estas puertas y voy a abrir la otra lo que él no sabía que hecho el lenguaje ya había pasado por en casa de Orúmida y le había dicho ya todo está resuelto así que ve con toda la confianza del mundo y Orúmida cogió y abrió una puerta y enseguida el rey vio como todo el maíz había crecido y él le dijo de verdad que usted resuelve lo imposible y así fue como él le ganó la apuesta al rey y a la vez salvó su reputación es un signo que hay que estar recostado mucho siempre ha hecho el lenguaje ahora algo que usted también Yasmín debe de saber que usted es espiritista usted es medio espiritual usted tiene muy buenos espíritus por lo que trate siempre de rezar en su bóveda de atender a sus espíritus que la van a salvar de muchas cosas y le van a dar también mucha luz en su vida es uno de los signos que se coge maíz en ruedas y se pone en un plato con un pedacito de algodón abajo si tiene y si no le agrega después agua poco a poco que así como este maíz germine así va a crecer la evolución en su vida teniendo todos estos signos como iroso tontidoso iroso una de las cosas que usted puede hacer es buscarse un hecho el lenguaje en la orilla del mar ahora que se hace esto se va con una persona allí con los cocos miel de abeja pescado mago judía se busca un pedazo de arrecife que tenga punta y que esté bonito se le da coco para saber si este es hecho el lenguaje y se trabaja con usted y para usted después que este diga que si ahí mismo a ese pico de arrecife se le da un gallo y después se corta este pedazo de arrecife y se lleva para la casa esto es un hecho el lenguaje que la va a ayudar a usted mucho este come con todos los orichas y come de todo pero sin embargo siempre le va a abrir a usted las puertas y la va a ayudar a resolver muchas situaciones que usted puede tener en un momento determinado usted también puede prepararse cuando se vea con ciertas expresiones porque tiene iroso con tiroso en el lenguaje y también tiene iroso en un batal o sea el primer signo que usted tiene por su mano es iroso y el último signo que es por el oriate también tiene iroso o sea de vez en cuando la persona se puede deprimir se puede sentar en una silla y solamente se pone a pensar porque también en este signo dice que solamente el cuchillo conoce el corazón de ñame usted solamente conoce sus problemas prepárese un esbomisi con hierbas de yemayá como por ejemplo la cucaracha más pacífico uva caleta maravilla y también itamorriá también puede usar y por el hecho el esgua como es el croto la hierba fina también puede usar guayaba toda esta hierba usted la va a coger y va a hacer un humiero y lo va a sazonar por osbatalá no le eche ron ni nada por osbatalá mucha cascarilla agua bendita miel de abeja y cacao y usted se me da unos baños y también va a limpiar su casa y usted verá que bien usted va a sentirse trate de aunque sea una vez al año rogarse la cabeza con un pescado fresco al pie de ifac esto también le va a ayudar así como otras rogaciones como por ejemplo con seso vegetal o con frutas y no va a tener ningún tipo de situación porque tiene unos signos maravillosos gracias a todos por su apoyo dejen sus comentarios un me gusta suscríbase y toque la campana para que siempre reciba notificaciones de los nuevos videos y programaciones en vivo salud fe y prosperidad ya tú sabes oh chareo